Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista porque estamos analizando, pidiendo la opinión de expertos sobre lo que trasciende más allá de la develación periodística que conociéramos el último fin de semana, el pasado fin de semana en torno al caso Petro Perú, ahora llamado caso Petro Perú donde el empresario que ganó una adjudicación junto a representantes del Estado el gerente de Petro Perú y otros allegados, otros personajes vinculados pero además estuvo presente según la información periodística la investigación periodística el presidente de la República hay un montón de acusaciones, sospechas alrededor de este caso pero también hay aristas en las que nos estamos apoyando para entenderlas con los especialistas y justamente por eso hemos invitado esta vez a la especialista en contrataciones al ingeniero Alain Alanoca quien está en comunicación con nosotros vía Zoom para que nos cuente, nos diga alrededor de la adjudicación de Petro Perú de esta contratación cuál sería lo que él ve como algún punto irregular y más Ingeniero, muchísimas gracias por su disposición gracias por estar con Perú 21 TV, bienvenido Muy buenas tardes Carolina y siempre gustoso de poder atender a la convocatoria para poder conversar acerca de temas que están en la coyuntura nacional Gracias Ingeniero Lo último que se ha sabido por parte de la entidad del Estado de Petro Perú es que se ha anulado el contrato pero dentro de las razones para la anulación el pasado jueves donde Petro Perú comunicó esta anulación del contrato que ganó con la empresa Given Petroleum Operator hay una razón que es que se revocó este contrato porque no se contó con la presencia de un notario público en parte de la operación no ponen otra justificación que tenga que ver con estos escándalos lindados con la corrupción sino la presencia, la no presencia de un notario público en parte de la operación es decir, un tema de procedimientos administrativos ¿Qué le parece a usted primero este motivo por el cual se anuló el contrato con el empresario? Además con el cual se reunió, está acusado el presidente de haberse reunido Bueno, creo que lo primero que se debe de entender por parte de toda la ciudadanía es que el Estado para poder contratar un servicio para poder ejecutar una obra, para poder adquirir un bien tiene que estar regulado dentro de un marco normativo que tiene el Estado y en nuestro país en este momento, Carolina lamentablemente existen varios sistemas o varios marcos normativos que dan la posibilidad de hacer este tipo de contrataciones y una de ellas es la que rige a esta contratación a la que te refieres en este caso a la que ha hecho Petro Perú en donde lamentablemente no se privilegian los principios en este caso que tiene para contratar el Estado que son el de transparencia por el cual no se puede tener acceso directo por ejemplo a las bases con las cuales se ha hecho el proceso de selección no se tiene acceso al contrato mismo para poder tener una mejor idea de lo que ha sucedido Ahora, si bien es cierto la principal motivación que da Petro Perú en este caso para poder rescindir el contrato ha sido la no existencia de un notario público consideramos también que en este caso ha sido pues una suerte de justificación a todo el enmarañado de actos y acciones que no necesariamente han estado regulados que han sido digamos los conexos a esta contratación porque tengas entendido de que en cualquier nivel de gobierno el proveedor o el contratante en este caso que está representado por la máxima autoridad del Perú que es el presidente de la república un gobernador regional o un alcalde de distrito de provincia no se puede reunirse con ningún proveedor no se puede reunirse eso ya da digamos o ya enturbia este proceso de selección porque estando en cierne es un proceso de contratación ya digamos estaría habiendo ya un favorecimiento subrepticio si se reúne directamente pues con el proveedor entonces creo que esta contratación lamentablemente se ha viciado pero reitero Carerina todo esto sucede porque tenemos pues sistemas de contrataciones del estado bastante enmarañados los gobiernos regionales se eligen por la ley de contrataciones del estado también se puede hacer una contratación por obras por impuestos también se puede hacerse una contratación de gobierno a gobierno entonces esta maraña normativa que tenemos en nuestro país hace pues que algunas personas con no muy buenas intenciones que tienen siempre algún interés subrepticio ahí puedan empezar a aprovecharse de la no transparencia puedan empezar a aprovecharse de hacer una contratación directa para poder sacar un beneficio personal Ingeniero Alain Alanoca ¿cómo podríamos saber usted como especialista o cualquier ciudadano que accede a las páginas de transparencia ¿cómo se puede conocer este contrato entre Petro Perú y el estado? o mejor aún es en este caso Petro Perú se puede acceder a esos documentos y dentro de qué marco normativo se encuentra esta entidad del estado que le permite como usted actúa como se indica no tener acceso a la transparencia no sin acceso directo o es posible ¿no? poder ver todos esos detalles para saber lo que ha sucedido dentro del marco de la ley de contrataciones del estado aparece digamos la instancia de Petro Perú para poder verificar qué contrata qué servicios contrata qué obras se ejecuta o qué servicios va a requerir lo que no está apareciendo en este caso es que todos los procesos de selección son reservados ¿no? esto dentro del marco de la ley de contrataciones del estado ahora uno como ciudadano cualquiera puede conocer esta información haciendo uso de la ley de transparencia ¿no? solicitar el acceso al contrato pero esto ya digamos que no es un acceso directo ¿no? tiene que hacerse todavía un trámite previo en cambio si el proceso de selección estaría bajo la ley de contrataciones del estado cualquier ciudadano puede acceder a la página electrónica del sistema electrónico de contrataciones del estado ahí está qué postores están participando cuál es el expediente técnico cuáles son los términos de referencia que se les esté exigiendo a los postores ¿no? los plazos en los cuales se establece la convocatoria la adjudicación directa la publicación de las bases ya compatibilizadas toda esa información está siempre y cuando los contratos estén dentro de la ley de contrataciones del estado ahora los los contratos digamos de gobierno a gobierno o los que rigen a estas instancias que son un híbrido no es parte estado y parte empresa lamentablemente pues no se puede tener acceso directo porque están protegidos por la normativa ¿no? y es ahí donde el ciudadano cualquiera no puede acceder a esta información pero los que sí pueden acceder a esta información caderina son pues los congresistas ¿no? son ellos los que pueden acceder a esta información y en base a su rol de fiscalización pueden empezar a ejercer las acciones de control político que en este momento se exigen ¿no? entonces yo creo que si bien es cierto reitero carerina toda la maraña toda la maraña normativa que tiene el estado en este caso como parte como para poder adquirir servicios contratar la ejecución de una obra o para comprar un bien hace que se generen algunos resquicios por los cuales algunos avivatos pues aprovechen esta situación para que puedan sacar pues un beneficio personal y con contratos en este caso bastante millonarios ¿no? son casi 70 millones de dólares los que están en ciernes en este momento y que lamentablemente en este momento están involucrando inclusive a la máxima autoridad elegida en nuestro país ¿no? en todo caso ¿cuáles son o qué entidades o sobre qué montos es que no se rige a los procesos de contratación del Estado a la OCE vale decir en las entidades ¿en qué casos? ¿cuándo sabemos que son burbujas y cuándo sí se puede tener acceso a esta información? a ver la ley de contrataciones del Estado rige para todas las entidades públicas ¿no? sino que en el proceso vemos que hay digamos determinados servicios que se tienen que contratarse o determinados bienes que se tienen que comprar que no necesariamente tienen pues la pluralidad de postores ¿no? no hay muchas no hay muchos proveedores que puedan darnos ese servicio no hay muchos proveedores que puedan ejecutar esas obras o no hay muchos proveedores a los que podamos adquirir estos bienes ¿no? entonces en esos casos específicamente es que se generan estas leyes especiales por las cuales en este caso el Estado puede empezar a adquirir a contratar servicios o a ejecutar obras ¿no? no está en base a los montos de ejecución Carerina sino a la especialidad digamos del bien que se va a entregarse ¿no? y como repito en este caso específico no favorece mucho a la transparencia porque todos los ciudadanos deberíamos de tener acceso a esta documentación para poder tener pues claridad en este caso sobre lo que se está sobre lo que se está contratando es más yo tengo entendido que a partir del año dos mil diecinueve Carerina todos los contratos que tiene el Estado deben de tener la cláusula anticorrupción ¿no? la cual establece que si luego de haberse firmado el contrato de la adquisición de un bien la contratación de un servicio o la contratación de la ejecución de una obra si en el camino ¿no? si en el camino de la ejecución misma inclusive del proyecto de la adquisición del bien o de la contratación de servicio se observa que ha habido algún hecho doloso ¿no? algún hecho doloso este contrato automáticamente se resuelve eso está vigente desde el año dos mil diecinueve ¿no? entonces yo tengo entendido que todas las entidades del Estado siempre colocan la cláusula anticorrupción justamente previendo de que no se generen pues estos hechos irregulares incluida este contrato incluido este contrato de Petro Perú que no está dentro de esta ley de contrataciones del Estado regular incluida ¿debería tener una cláusula anticorrupción? definitivamente ¿no? las las modalidades de contratación que tiene el Estado en este caso no están exentas de que esta normativa que se ha dado desde el año dos mil diecinueve deban de tener siempre esta cláusula anticorrupción definitivamente sea cual sea la ley que está rigiendo la contratación deben de tener esta cláusula ¿no? y lo que ha sucedido pues en este caso ha sido que han utilizado digamos la ausencia del notario como para que todo este proceso pueda caerse ¿no? pero todos sabemos todos sabemos que esa no ha sido la motivación la motivación ha sido de que aparentemente ha existido en este caso un tinglado en el cual pues ha inclusive tenido participación el presidente de la república ¿no? y a la luz de todos los hechos pues ¿no? funcionarios de Perú Petro que no quieran ser intervenidos por la fiscalía por la procuraduría ¿no? funcionarios de Perú Petro en este caso que se están reacientes a dar información entonces esto ya nos da pues aquí nos da ciertas certezas a que ha existido pues una suerte de acuerdo como para poder favorecerse con la con la ejecución de este contrato ¿no? y una una pregunta más de apreciación suya obviamente en base a lo técnico en todo caso insisto ¿es ese motivo realmente por el cual el anular el contrato el motivo por el cual anuló el contrato Petro Perú por la falta de notario el adecuado es decir meramente administrativo o debió acudir a esta cláusula anticorrupción dan digamos las razones para haber acudido a esa cláusula y rescindir con este motivo el contrato a mi criterio a la luz de todos los hechos si se debía aplicarse esta cláusula porque ya están habiendo indicios y evidencias en este caso de que ha habido pues un tinglado en torno a esto y lo que ha hecho Perú Petro en este caso es solamente acudir a la parte administrativa bueno como veo que no ha habido notario y es una cuestión menor digamos por la cual yo puedo resolver el contrato para que no este para que no tenga mayor efecto digamos sobre responsabilidades sobre funcionarios de rango mayor o por el mismo presidente de la república entonces nos vamos a bajar el proceso por esta cuestión administrativa cuando a mi criterio lo que se debe aplicar pues es la es la cláusula anticorrupción que tienen en este momento que están en obligación de colocar todas las entidades del estado por solicitud por solicitud de transparencia lograríamos conseguir el contrato y todas las bases requerimientos todo el proceso de adjudicación que es lo primero que se tendría ingeniero que revisar en el contrato de Petro Perú o que otros antecedentes antes de la adjudicación debería revisarse para ver que se haya hecho de manera limpia a la luz de todo lo que se está conociendo ahora se debería revisarse o se debería solicitar los términos de referencia a las bases administrativas del proceso de selección un estudio de mercado probablemente que hayan ejecutado para ver quiénes son los probables o los potenciales proveedores en este caso quiénes son los integrantes del comité de adjudicación o de selección que han dado pues luz verde a que se dé esta contratación y en este momento estén queriendo anularla solamente por la no presencia de un notario público ¿no? esos son y el contrato obviamente esos son los documentos clave en este caso que deberían de salir a la luz si el presidente de la república dice que no ha tenido ninguna injerencia sobre este contrato entonces se ordena tranquilamente a Perú Petro muestra los términos de referencia muestra las bases administrativas muestra el proceso de calificación que se ha tenido para poder adjudicar esta empresa quiénes son los integrantes del comité de selección y que han tenido a cargo en este caso para poder adjudicar este contrato entonces esos documentos son claves y deben de ser de conocimiento público en este momento para poder tener pues un mejor entendimiento acerca de lo que ha sucedido con este contrato correcto muy bien ya para finalizar la entrevista ingeniero que le parece a usted suele ser esto es usual el hecho de que un proveedor se reúna con una entidad del estado con un contratante y además con un funcionario y además con el presidente el manatario cuál es su opinión al respecto no se puede normalizar este tipo de situaciones carerina yo creo que lo principal es eso no está no está bien que el proveedor principal digamos de determinado bien se reúna pues con el primer mandatario estando a portas de llevar a cabo ese proceso de selección y esta es una cuestión que usualmente y se está normalizando que se dé no solamente en la entidad en el estamento nacional sino a nivel de los gobiernos locales a nivel de los gobiernos regionales entonces esta es otra muestra también pues que este mensaje es el que se tiene que dar a la ciudadanía que está mal que un proveedor se tenga que reunirse pues con el contratante no está bien ¿es suficiente hecho este para anular el contrato? ¿este sería para un vicio del contrato? es una cuestión interpretativa en este caso a mi modo de entender sí porque están entrubiando digamos todo el proceso de contratación que se ha tenido desde el momento en que el máximo representante del estado ya está reuniéndose en este caso con el principal proveedor estaría faltándose pues al principio de imparcialidad se estaría faltándose pues al principio de pluralidad de postores que son los principios rectores en este caso de todas las contrataciones del estado sea la modalidad por la cual se esté contratando entonces ya se pierden esos principios entonces ya se vicia todo el proceso hasta y técnicamente también hay ahí en todo caso algunas observaciones al margen de la interpretación mediática que le hagamos ingeniero muchísimas gracias por su aporte como última consulta nos gustaría saber una apreciación suya de todo lo que se ha visto en los reportajes dominicales periodísticos emitidos por Panorama esta semana también Perú 21 ha realizado destapes de cómo el gerente de Petro Perú habría ejercería presión a sus trabajadores por eliminar pruebas por eliminar registros de entrada y salida por quemar las pruebas los funcionarios han denunciado esto a los medios a la Procuraduría al Ministerio Público a la Contraloría a las tres entidades que han estado ahí además en Petro Perú y cosas que se están viendo ¿no? el abogado de Pedro Castillo que está pidiendo que se separe a los fiscales que han estado a cargo de las diligencias de observación de documentos ni siquiera de allanamientos porque no les competen obviamente e incluso el mismo abogado que está solicitando que no le allanen ¿no? al presidente Pedro Castillo al despacho como si se fuera a ver a la persona y no los documentos ¿qué le parece lo más grave de toda esta línea que se está desarrollando en torno al caso Petro Perú ¿qué es lo que le preocupa más a usted? en este momento creo que lo principal es la falta de transparencia ¿no? y con esto lo que el que está perdiendo mucho más en este caso es el mandatario de la república ¿no? tengamos presente que el principal activo de cualquier autoridad elegida es la confianza de la ciudadanía y en este momento lamentablemente ese activo está desapareciendo pues a favor del presidente de la república ¿no? el voto popular lo que les da a las autoridades es confianza te doy la confianza como para que tú puedas actuar con transparencia con honestidad con eficacia con eficiencia en generar políticas públicas para que pueda puedas generar bienestar en toda la ciudad pero al momento de no actuar con transparencia al momento de aparentemente poder participar en un tinglado en este caso que solamente tiene un beneficio personal lamentablemente nos están mostrando pues de que el mensaje es uno y cuando empiezan a gobernar sigue siendo lo mismo ¿no? sigue siendo lo mismo Correcto nos quedamos con eso Muchísimas gracias por su disposición un fuerte abrazo ingeniero Alanoca Muy buenas tardes Carerina y siempre Buenas tardes también a usted para poder conversar con todos Gracias por su aporte Muy bien amigos era el especialista en contrataciones el ingeniero Alain Alanoca que en el caso de Petro Perú que anuló un cuestionado contrato que ascendía o asciende a 74 millones de dólares imaginen ustedes una decisión además que se dio a conocer después de que la Contraloría la Fiscalía y la Procuraduría realizaron diligencias en la sede de esta empresa de Petro Perú recuerden también que Perú 21 dio la información de esta orden de estas presiones por desaparecer pruebas lo que nos ha dicho el ingeniero Alanoca es que técnicamente y permítame por favor citarlo es que hay procesos hay procesos que se dan dentro de que no se dan dentro de la ley de contrataciones y las personas aprovechan los malos funcionarios aprovechan este enmarañado de leyes especiales de normativas especiales para poder hacer este tipo de contrataciones sin nada de transparencia ha indicado además de que el motivo por el cual Petro Perú anuló el contrato que fue por falta de notario no es pues la justificación real debería conocerse y saber cuál es ese contrato y revisar si tiene una cláusula anticorrupción que además debería tenerse desde el anterior gobierno de Vizcarra se determinó que todos los contratos del Estado incluso estas que están en una ley especial deben tener una cláusula anticorrupción además que ha enumerado la serie de requisitos que debería conocerse a raíz de las sospechas en torno a esta millonaria afudicación aparentemente irregular bien nosotros volvemos en cualquier momento esto fue La Voz del 21 buenas tardes permiso La Voz del 21 La Voz del 21 La Voz del 21 La Voz del 21